Muy buenas noches, qué gusto poder saludarle, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola Nidia, muchísima información, así que de esta manera comenzamos. En su sesión de este lunes, el Pleno de la Suprema Corte resolvió asuntos relacionados con el juicio en línea en materia civil y con la protección a migrantes. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte declaró inconstitucionales disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco que regulaban actuaciones judiciales, audiencias, diligencias y definiciones del juicio civil en línea a nivel local. Las disposiciones impugnadas son inconstitucionales porque vulneran el régimen transitorio de la reforma constitucional al artículo 73, fracción 30, que trasladó al Congreso de la Unión la competencia para regular la materia procesal, civil y familiar. Aclarar que no se produce el vacío normativo en el orden jurídico, pues en términos del artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, los operadores jurídicos deben aplicar las disposiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la reforma constitucional. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó diversas disposiciones de la ley para la atención, protección de los derechos y apoyo a las personas migrantes de Baja California. Esto porque el Congreso local rebasó facultades exclusivas del Congreso de la Unión. Declaró inválidas porciones normativas que establecían obligaciones de personas migrantes y sus familias. Invalidó los artículos que condicionaban a las personas extranjeras a tener cierto estatus migratorio para ejercer su derecho a la preservación de la unidad familiar y para que las autoridades locales brindaran facilidades para cambios en temas civiles, así como restricciones al derecho al trabajo de personas migrantes. No obstante que la norma pretende la protección del derecho humano al trabajo de las personas migrantes, lo cierto es que acaba por restringirlo, dado que lo condiciona a que la persona migrante cuente con el permiso correspondiente de la autoridad migratoria. El Pleno también determinó la inconstitucionalidad del artículo que regulaba un registro estatal de migrantes. Las ministras y ministros declararon la validez de disposiciones relativas a la protección de infancias migrantes. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y comentarle que la reforma en materia laboral tuvo como propósito garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores de libertad y democracia sindical, así como también de asociación, aseguró la jueza del Tribunal Federal de Asuntos Colectivos con residencia en la capital del país, Milene Montero Álvarez, en el marco del Seminario de Derechos Colectivos que se lleva a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial. Recordó que en México muchos sindicatos cumplían con los formalismos de la ley, pero no representaban a los trabajadores, un motivo por el cual se impulsó esta reforma para garantizar sus derechos de asociación. Indicó que la libertad sindical está asociada con otros derechos, motivo por el cual el Estado está obligado a garantizar la seguridad de los dirigentes sindicales para evitar agresiones. Sino también dotar de garantías a los representantes y a los miembros activos de las organizaciones sindicales para que haya un respaldo de que su trabajo y de que sus actividades puedan ser desempeñadas sin que haya algún riesgo de que corra riesgo su libertad, que pueda generar también libertad de expresión, que haya protección a su derecho a la seguridad y su derecho a la vida. El primer tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, amparó a una niña con atrofia muscular espinal tipo 1 y ordenó al Seguro Social le suministre los medicamentos idóneos y disponga del personal capacitado para su aplicación o bien garantice reciba atención médica de forma subrogada. Además, designar, supervisar y vigilar al personal médico capacitado que deberá atender a la infante. Por unanimidad, concedieron la suspensión de plano y definitiva a la niña de 5 años cuyo padecimiento le fue diagnosticado desde los 11 meses de vida. Además, elaboraron la sentencia en formato de lectura fácil para su conocimiento, esto con el fin de que tenga acceso y se involucre con la información relativa a su padecimiento, así como los actos que la autoridad responsable deberá realizar. Los magistrados determinaron que a la niña se le vulneró su derecho fundamental de acceso a la salud por la falta de suministro de medicamentos y la inacción de la autoridad para contar con personal médico capacitado que le brinde el tratamiento que requiere. El primer tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 17º circuito determinó que es obligación del juzgador a aplicar la perspectiva de género y recabar de oficio las pruebas que estime necesarias, esto cuando existan indicios de posible hostigamiento y acoso sexual o laboral con el fin de esclarecer la verdad de los hechos. Lo anterior se desprende del reconocimiento de los derechos a la igualdad y no discriminación por razones de género, con el fin de verificar que no existan factores de violencia o vulnerabilidad que impidan impartir justicia de manera completa e igualitaria. Indicó que dichas prácticas atentan contra los derechos fundamentales, a un trabajo digno y a una vida libre de violencia, protegidos por diversas convenciones y también por la Constitución. Ya que en estos casos se pone en situación la indefensión y riesgo de la víctima. La Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón con el que propone resolver el recurso de apelación que promovió la agrupación Que Viva la Democracia en contra del Acuerdo del INE que le impuso una multa de 500 mil pesos por la entrega de información falsa durante la promoción del proceso de revocación de mandato. El proyecto propone confirmar el acuerdo del INE que impuso dicha multa a la agrupación por haber entregado 14 mil 940 formatos para apoyar la realización del proceso de revocación de mandato con información falsa debido a que correspondía a personas fallecidas. La agrupación argumenta que en el proceso de revocación de mandato no está prevista como sanción la entrega de documentos falsos. Además, considera que fue incorrecta la individualización de la sanción. Vámonos rápidamente a unos mensajes y regresamos con más. Regresar por violencia obstétrica Emiten recomendación a autoridades sanitarias de la capital del país Dice que en León, Guanajuato, se inauguró la Cumbre Iberoamericana de Televisoras Públicas en donde se pronunciaron a favor de fomentar la educación, la ciencia y la cultura. En representación del Canal del Poder Judicial de la Federación el director de Justicia TV, Ernesto Velásquez asistió a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana de Medios Públicos organizada por la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas que se lleva a cabo por primera vez en México. Del 7 al 10 de agosto en Guanajuato más de 45 directivos de medios públicos provenientes de 15 países sostendrán reuniones con la finalidad de dialogar sobre los retos para la difusión de contenidos educativos y culturales en la región. Yo quiero decirles a todas las televisoras que me parece heroico el trabajo que tienen que hacer en un mundo donde efectivamente los contenidos ligeros y rápidos tienen que competir contra los contenidos culturales y científicos. La integración con las nuevas tecnologías resulta fundamental para ofrecer contenidos más interactivos adaptarse a las preferencias de las poblaciones más jóvenes o contrarrestar las noticias falsas. La cumbre también busca crear alianzas entre los medios de comunicación así como fomentar la cooperación para la difusión de contenidos. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en el marco de esta XVI Asamblea General de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas se dio la bienvenida a 13 nuevos socios entre los que se encuentra el Canal del Poder Judicial de la Federación. En este espacio el director del Canal, Ernesto Velázquez, explicó el perfil de este canal especializado de televisión que se encarga de difundir el trabajo jurisdiccional del Pleno y las salas de la Corte, así como del Tribunal Electoral, entre otros temas. Sin embargo, sus contenidos se amplían con documentales y con diversos materiales audiovisuales que buscan fomentar una cultura jurídica pero también una cultura a favor de los derechos humanos y también hacemos documentales culturales, documentales artísticos, animaciones y hemos, entre otras cosas, abrevado mucho de nuestros archivos jurídicos para poder generar también materiales históricos. Todos estos están a disposición de los socios de Atei. En otro tema, legisladores de oposición anunciaron diversas acciones para tratar de evitar la distribución de los nuevos libros de texto de educación básica. La coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, buscará detener ante la Suprema Corte de Justicia la distribución de libros de texto gratuitos que se usarán a partir del 28 de agosto cuando inicie el ciclo escolar 2023-2024. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, subrayo, los fanatismos y los prejuicios. Ese es el precepto constitucional violado y por el que vamos a presentar la acción de inconstitucionalidad esta semana. Señalaron que interpondrán amparos y llevarán a cabo una jornada de foros colectivos en donde participarán docentes directivos y padres de familia. Por supuesto, ningún modelo educativo puede hacerse en lo oscurito porque el tema educativo debe tener una visión de Estado, no una visión partidista. Indicaron que se impulsarán acciones para que los libros de texto no lleguen a manos de los alumnos, pues contienen errores en diferentes asignaturas. Repletos de faltas de ortografía, usan literalmente pleonasmos. En los libros dicen subir para arriba. Dicen literalmente en los libros entrar para adentro. En las conjugaciones enseñan a decir los verbos dijistes, corristes. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y hablando de estos temas, este lunes inició el ciclo escolar 2023-2024 en la Universidad Nacional Autónoma de México con la incorporación de 48 mil estudiantes de primer ingreso en 133 licenciaturas, además de los que se incorporan a los programas de posgrado. Algunas facultades y escuelas iniciarían actividades en fechas posteriores, aunque todas lo harán durante este mes. En el actual ciclo escolar concluirá el próximo 24 de noviembre para la modalidad semestral y el 20 de mayo de 2024 en el Plan de Estudios Anual. Académicos universitarios aseguraron que en tiempos violentos como los que estamos viviendo, resulta fundamental trabajar en la protección de los derechos de los sectores más marginados. Los principios de libertad y no discriminación fueron los temas de análisis en el webinar Evaluación de las Convenciones Intramericanas contra el Racismo y la Discriminación en relación con la libertad de expresión. En el evento, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas destacaron la urgencia de seguir trabajando en los derechos más esenciales de las personas, sobre todo, indicaron, en estos tiempos tan convulsionados y violentos. Los expertos subrayaron que varios países han firmado tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, pero faltan ser ratificados. Ambos tratados internacionales son de 2013 y han sido ya firmados por varios países, pero falta la ratificación. Y lo que queremos analizar justamente es las tensiones y también las supuestas tensiones que se han creado en torno al contenido de estos tratados con la libertad de expresión. Advirtieron que si bien se han logrado avances en muchos sectores, las sociedades siguen estando expuestas a discriminación, racismo y desigualdades, y que ninguno de los múltiples y complejos desafíos de nuestro tiempo podrá ser abordado de manera efectiva sin la inclusión. Bueno, pues ahí este tema. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país ordenó reparar el daño ocasionado a una mujer, fíjese esta historia, que fue víctima de violencia obstétrica. Mire. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 6-2023 relacionada con la violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia obstétrica, dirigida a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General de Justicia de la capital. En el caso, se reconoció como víctima directa a María Guadalupe Pérez Olivares, mujer que en 2018 fue confirmada con un embarazo gemelar y canalizada para su atención al Hospital General de Ticomán. En el mes de junio, se le practicó una cesárea, pero solo dio a luz a un bebé. Durante el procedimiento, María Guadalupe advirtió mucho movimiento, música a volumen muy alto en el quirófano, así como la entrada y salida de personal médico sin que le dieran información de lo que pasaba. No nos dan una explicación científica. A Lupita, en los primeros minutos del parto, le dicen, su bebé se desintegró seguramente, su bebé fue absorbido por el otro bebé. Entonces, ¿cómo es posible que le quieran hacer creer esta situación? Por parte de la Fiscalía, incluso ya hubo intentos de hacer una propuesta de no ejercicio de la acción penal, tuvimos que rescatar esa carpeta ante un juez. A cinco años de los hechos, no se sabe nada y nunca se emitió un dictamen médico de lo que sucedió con el segundo bebé. Estas omisiones cobran mayor relevancia cuando se trata de la búsqueda de justicia por mujeres y personas gestantes que han sufrido violencia obstétrica, ya que sus derechos han sido menoscabados en otras instancias y son re-victimizadas cuando sus denuncias no son tomadas con seriedad. Esta recomendación solicita, entre otras cosas, que se incluya a María Guadalupe en el Registro Nacional de Víctimas, se agilice la investigación en la Fiscalía, así como una disculpa pública por parte de las autoridades de salud capitalinas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Pues vaya, vaya historia. Vámonos ahora a las breves de México. El Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa ordenó como medida provisional al presidente Andrés Manuel López Obrador detener los ataques y expresiones de odio contra la senadora Xochitl Galvez. Esto como respuesta a un amparo promovido por la afectada. El Juzgado Cuarto de Distrito concedió un amparo a Uriel N., fiscal de Morelos, contra cualquier orden de extradición a Estados Unidos. El fiscal es procesado por obstrucción de la justicia. Autoridades de Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí y Coahuila anunciaron que en sus respectivos estados no se distribuirán los libros de texto gratuito mientras no se tenga una resolución judicial federal en torno a los amparos presentados contra los supuestos errores detectados en los textos. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos suspendió sus actividades en Cuernavaca tras el ataque que sufrieron sus oficinas. La madrugada de este lunes, hombres armados dispararon contra las instalaciones donde se encuentran los visitadores por lo menos en ocho ocasiones. no se reportan lesionados. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlalí Pérez. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos con más. Más adelante, extorsión y COVID-19 han propiciado el cierre de un millón de pequeños comercios. ¿Cómo fortalecer a los organismos autónomos la independencia judicial, la división de poderes? Hoy también la parte ofendida o víctima del delito puede acudir a reclamar irregularidades en los procedimientos. Finalmente, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial son mandatarios de los ciudadanos y que ellos nunca deberían de entender que su función es para ir en contra de la ciudadanía. Independencia Judicial, miércoles 9 de agosto, 21 horas. Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda por difamación presentada por el expresidente Donald Trump. Esto contra la escritora y periodista Jen Carroll. Exmandatario alegaba que Carroll había hecho declaraciones falsas que perjudicaban su imagen tras dar una entrevista en televisión en la que afirmaba que Trump había abusado sexualmente de ella. Esto luego de que Trump fuera condenado a indemnizar a la persona, esta mujer, con 5 millones de dólares. En enero próximo tendrá lugar otro juicio por difamación contra Trump por el mismo caso de abuso sexual que presuntamente ocurrió en los años 90. Y ahora, las breves del mundo. El servicio de seguridad de Ucrania detuvo a una informante rusa que investigaba sobre el itinerario del presidente Volodymyr Zelensky para atentar contra su vida. A su vez, compartía datos de inteligencia con los servicios secretos rusos para planear un ataque aéreo masivo. Profesores de al menos 140 universidades se niegan a corregir exámenes y cursos al no recibir aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El Sindicato de Universidades y Colegios del Reino Unido argumentó que sí hay fondos para otorgar un aumento al salario del 10%, pero fue negado desde abril. El alto nivel de contaminación provocado por las fuertes lluvias en el río Sena provocó la cancelación de la Copa Mundial de Natación en aguas abiertas al no tener niveles de calidad aceptables. París invirtió 1.400 millones de euros para mejorar instalaciones previo al inicio de los Juegos Olímpicos de 2024. El último de los cuatro exoficiales acusados de la muerte de George Floyd en 2020, Tau Tau, recibió una sentencia estatal de cuatro años y nueve meses de prisión por ayudar y ser cómplice en homicidio involuntario en segundo grado. Quien asfixió a Floyd recibió una sentencia estatal de 22 años y medio de prisión. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, pidió al gobierno de México revisar los derechos laborales de libertad de asociación y negociación colectiva en una planta de Grupo Yasaki en León, Guanajuato, bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC, toda vez que los trabajadores denunciaron irregularidades durante el proceso de votación para determinar si se mantenía o no el actual contrato colectivo. En un comunicado indicó que el derecho de los trabajadores a una democracia sindical libre y justa es fundamental para el éxito de la reforma laboral y es también un componente clave de las disposiciones laborales del Tratado de Libre Comercio. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 6 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. La confianza del consumidor avanzó a pesar del deterioro de su percepción sobre la situación económica actual. De acuerdo con datos del Inegi, en julio este indicador se ubicó en 46.2 puntos, sumando tres meses consecutivos de avances y el nivel más alto desde noviembre de 2021. El regreso a clases beneficiará a más de 33 mil comercios establecidos y tiendas de autoservicio en la capital. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo estima que las familias destinarán de 2,100 a 3,500 pesos por estudiante y que las ventas ascenderán a 4,233 millones de pesos, 38.6% más que en 2022, pero aún por debajo de 2019. De acuerdo con la Asociación de Agregados de Pago, la posibilidad de que más comercios cuenten con medios electrónicos de pago se estancó en el país ante la falta de competencia y cambios estructurales, mientras que en México la penetración ha llegado a 23%, en algunas naciones de América Latina supera el 40%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Como cada año, la Profeco realizó un estudio sobre la calidad de útiles escolares, esto rumbo al inicio ya del siglo escolar 2023-2024, y presentó un video con las marcas, en este caso, de bolígrafos, que representan un mejor rendimiento, apúntele, en relación costo-beneficio entre las que destacan, por ejemplo, BIC y una marca que se llama Bolex, que además se producen en México. El estudio completo con la comparación de otros útiles escolares como lápices, cuadernos, gomas, tijeras, entre otros, se encuentra en su sitio web profeco.gov.mx. De acuerdo con dirigentes de pequeños comercios, los efectos de la pandemia de COVID-19 y las extorsiones han propiciado el cierre, escuche la cifra, de un millón de micronegocios, en su mayoría empresas familiares. La extorsión en México provoca que las ventas de los pequeños comercios bajen el 25% y los costos de alimentos se eleve el 20%. En el marco del Día del Pequeño Comerciante, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que la inseguridad se ha incrementado en 17 estados de la República, en donde comerciantes son víctimas de extorsión, quienes pagan una cuota mensual de entre 500 y 2 mil pesos por derecho de piso a la delincuencia. Este clima de negocio en base a la inseguridad, en donde se cobra derecho de piso, donde el peaje en carretero sigue presente a la hora del abasto en muchas de las carreteras del país y viene a encarecer al final el precio final del producto. Todo esto es un tema que le preocupa y le ocupa al canal de abasto tradicional. Mencionó que de los 5 millones de MIPIMES, un millón ha tenido que cerrar sus comercios debido a esta problemática y a la pandemia. Indicó que las actividades comerciales de estas empresas son un factor importante en la economía del país, pues representan el 52% del Producto Interno Bruto. El Partido Comercio tiene un promedio de 2 millones de cumpleos que en ningún caso el canal de conveniencia lo podría generar. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Oye, fíjese que la Organización Mundial de la Salud aseguró que entre el 40 y el 60% de los antibióticos que se consumen en México se venden sin receta médica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la resistencia antimicrobiana es una de las 10 principales amenazas mundiales para la salud pública de la humanidad. En un seminario sobre el tema organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, especialistas alertaron que de no atender el problema, los patógenos bacterianos serán mucho más letales en el futuro. Que la resistencia a los antimicrobianos podría producir cerca de 10 millones de fallecimientos para el año 2050, por lo que se requiere un plan de acción global coordinado para abordarlo. En el caso de México se estima que el 70% de las prescripciones de antibióticos para uso clínico se dan en la atención primaria de salud, lo que equivale a 70 millones de consultas anuales. A lo anterior agregaron el uso de estos medicamentos en la producción pecuaria. Y no es poco el consumo que se hace de estos medicamentos en la producción pecuaria. Hablamos en 2010 se estimó que eran alrededor de poco más de 63 mil toneladas de antibióticos los que se usaban anualmente a nivel global. Y se estima que anualmente esta cantidad suba hasta los 105 mil toneladas en 2030 de antibióticos que se consumen para la producción pecuaria. La OMS también reportó que entre el 40 y el 60% de los antibióticos que se venden son adquiridos sin receta médica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación Laura Murillo. Y ya nos vamos por invitarlo a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación y en unos minutos más en el programa Nuestras Juezas se van a abordar los temas inteligencia artificial y derecho y también mujeres indígenas y justicia. Y este martes la sesión del Pleno de la Corte en esta ocasión se resolverán dos acciones de inconstitucionalidad en las que se impugna un artículo del Código Civil de la Capital del País y una reforma a la Constitución de Tamaulipas en materia de Procuración de Justicia. Además, una controversia promovida por el municipio de Calvillo, Zacatecas, alegando que la Ley de Justicia Administrativa no prevé un recurso para impugnar las sentencias en la materia. Soy Óscar González, muchas gracias y muy buenas noches. y muy buenas noches. y muy buenas noches.